¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico en Casa. Estamos listos para empezar en esta nueva jornada, como siempre, ya a las puertas de un nuevo fin de semana. Agradecimientos a quienes auspician el programa, a quienes auspician su médico en casa. Estamos naturalmente con los productos de NoSol, nuestros amigos de Dermatología Marqués que nos hacen el favor de auspiciar el programa y naturalmente están en el teléfono 224-1521. Y con los productos especiales, champú en dos fragancias, el jabón cremoso y otros que también son sumamente importantes. También agradecemos a Paramedical Pharma que nos tiene Capsi Flu, pastillas blandas que nos ayudan a combatir el resfriado. Teléfono 222-7497. Y un agradecimiento especial a nuestros amigos de Semit San Pedro, teléfono 605-019-75. Hoy conduce el programa el doctor Ricardo Landívar. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos televidentes. Muy buenas tardes, José. Un gusto estar en su pantalla nuevamente para estar con un invitado especial. En este caso, el doctor Jean Florou, que en minutos más va a estar con nosotros conversando sobre lo que es la medicina preventiva. En todo caso, debemos dar siempre las felicitaciones a nuestros amigos internistas y a nuestros colegas internistas que han estado de parabienes en esta semana. Mil felicidades para todos ellos. Y que, bueno, en todo caso, la medicina interna, ser una rama muy importante de la medicina en sí, viene cumpliendo sus años. Y como había dicho José, tenemos muchos productos. Estamos con Casfiblu, un producto para la gripe, para esta estación de invierno, otoño-invierno, para que usted pueda tener, en todo caso, dejar atrás las molestias que un cuadro gripal, un resfrío común puede ocasionar. Y también el laboratorio Márquez está con nosotros para, con su producto importante, que es el jabón Dermavene. Dermavene es el jabón para pieles muy delicadas, para pieles que sufren de dermatitis, eczemas, en todo caso. Una limpieza con Dermavene en el baño, excelente. Y así vemos, televidentes, también tenemos a una publicidad muy importante, a un amigo que siempre está con nosotros, en todo caso, viene a ser el centro de especialidades CEMID. CEMID, un centro de especialidades, en donde usted va a encontrar traumatología, medicina interna, ginecobstetricia, pediatría, cirugía, y donde se le puede hacer los diagnósticos, la valoración, y dar el tratamiento correspondiente. El doctor Jean Florou, en realidad, es un colega... Muy buenas tardes, Jean. Ricardo, buenas tardes. El mismo que ha hecho sus estudios universitarios, en la Universidad Mayor de San Andrés, ha hecho un posgrado en medicina interna, en la Universidad de París 6, Francia, donde ha estado cursando su posgrado. También él ha hecho una maestría en farmacología clínica, farmacoterapia. Es fellow del American College of Physician, y ex-past-presidente de la Sociedad de Medicina Interna. Vamos a conversar sobre lo que es, en realidad, la medicina preventiva, qué factores de riesgo generalmente se encuentran en esta, y cómo podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, o por lo menos, diagnosticar la enfermedad antes de que esté ya dentro del organismo. Jean, ¿cómo podemos definir medicina preventiva? Hola, Ricardo. Estimados televidentes, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Y un abrazo de felicitación también a los colegas internistas, que esta semana han tenido su día, el Día del Médico Internista. Bueno, la medicina preventiva, entonces, es el concepto de lo que nosotros podemos hacer como médicos internistas para prevenir la enfermedad. Son todos los consejos y lo que podemos cambiar en las personas para que las personas no contraigan enfermedades. Podemos ir a las diapositivas, si es que... Para el control central, para que puedan... Estas medidas preventivas, esto de hacer medicina preventiva, es muy importante hoy en día, porque tenemos muchas enfermedades crónicas no transmisibles que se van dando en la población general, pudiendo haberse controlado previa a la enfermedad. Así es. Entonces, si podemos ver la segunda diapositiva, entonces, son las medidas, como decía, destinadas a prevenir la aparición de la enfermedad, la reducción de los factores de riesgo, y a detener el avance y a atenuar sus consecuencias una vez que se establece. Ese es el concepto de la OMS. En la siguiente diapositiva, vamos a ver cuál es el concepto de un factor de riesgo, que es una variable asociada con la probabilidad del desarrollo de una enfermedad. Por ejemplo, nosotros podemos detectar como factores de riesgo la falta de ejercicio, podemos detectar como factores de riesgo la obesidad, la hipertensión arterial, podemos detectar como factores de riesgo, todas esas causas que tarde o temprano van a causar una enfermedad en la persona. Y eso, ¿cuándo se va a detectar? Cuando la persona es sometida a un chequeo médico, cuando acude a su clínico, a su médico internista de cabecera, y entonces, el médico internista de cabecera, a través de este instrumento que lo queremos promocionar, que es el chequeo médico, el check-up, se detecta estos factores de riesgo, y entonces el médico internista puede cambiar esto charlando con el paciente y mejorando la dieta y tratando estos factores de riesgo que va encontrando. Generalmente, dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, encontramos, por ejemplo, la hipertensión. La hipertensión que tiene factores de riesgo muy importantes. ¿Qué factor de riesgo podríamos tener en un paciente que es hipertenso o que va a ser hipertenso? Mira vos, que la hipertensión arterial se encuentra muy frecuentemente en un 20%, según un estudio que se han hecho en la Universidad de Navarra entre el 2000 al 2008, han tomado 22 mil pacientes de chequeos médicos y en un 20% de estos pacientes han encontrado hipertensión arterial. Totalmente asintomático, esto es lo importante de esto, que son personas que tienen presión alta, pero que andan por la calle que no les duele nada, no les duele la cabeza, no tienen mareos, nada, pero tienen la presión alta. Y es importante detectar esto porque la presión arterial va entonces creando un daño dentro de nuestras arterias, de nuestros vasos sanguíneos, provocando posteriormente daños en órganos blancos, en el riñón, en el cerebro, en el corazón, que los tenemos que prevenir. Entonces, este es el concepto de la medicina preventiva, detectar esto, tratar y disminuir los factores de riesgo para evitar las enfermedades en las personas. Para los amigos que están en la casita, están viendo el programa, generalmente muchos quieren evitar la hipertensión arterial. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo pueden prevenir en realidad que entren en un estado de hipertensión, una patología hipertensiva? Bueno, muy importante, una vez que se, para prevenir la aparición de la hipertensión arterial, porque generalmente son personas que tienen antecedentes en el papá, la mamá, que han tenido presión alta. Entonces, estas personas con antecedentes están con riesgo de también tener la presión alta. Entonces, tienen que mantener un peso adecuado, es lo importante. Tienen que hacer ejercicio diario, 30 minutos al día de un ejercicio más o menos que les permita aumentar su frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, es lo importante. Y tienen que mantener una alimentación adecuada. Se dice que la sal, por ejemplo, es un factor de riesgo. Exactamente. Exactamente. Y te cuento que el año pasado ya han salido algunos países que para reducir los factores de riesgo, porque este es un problema a nivel país de medicina pública, han prohibido el uso de saleros en los restaurantes. Por ejemplo, el caso de Uruguay, el caso de Argentina, en donde no se puede poner un salero en la mesa en un restaurante para tratar de disminuir este factor de riesgo que es la sal. ¿No? Correcto. El tabaquismo tiene mucha importancia. Hoy en día, muchas damas fuman mucho más que los varones. sabemos que el tabaco es un factor de riesgo muy importante para hipertensión. ¿Qué puedes decir sobre esto? Sí, correcto. ¿Tú te acuerdas de esa propaganda del cowboy de Marlboro? Sí. Que lo veíamos cuando éramos más jóvenes y entonces queríamos todos ser como el cowboy de Marlboro, feliz, libre en la naturaleza con su cigarro encima de su caballo. Bueno, este señor murió hace dos, tres años de cáncer de pulmón. Ya. ¿No? Entonces, realmente el tabaquismo nos pone cinco veces más riesgo de tener cáncer de pulmón. ¿No? Entonces, es un riesgo bastante fuerte, bastante elevado y entonces son cosas que nosotros detectamos en un chequeo médico. ¿Usted fuma? Sí. ¿Cuánto fuma? Tanto fuma. Entonces, se le habla al paciente. Usted está con tanto riesgo de desarrollar y no solamente cáncer de pulmón. Puede ser, perdón, puede ser cáncer de laringe, puede ser cáncer de páncreas, puede ser muchos cánceres que están en relación con el cáncer de, con el tabaco. Evidentemente, amigos televidentes, la medicina preventiva tiene mucha influencia, mucha importancia, sobre todo en pacientes que están sometidos a estrés, pacientes que están con sobrepeso, pacientes que están con enfermedades que van a, en cierta medida, empeorar el estado de salud. Para eso es el check-up. El check-up es un estudio que se hace, un estudio clínico, laboratorial, de gabinete, a todos los pacientes que necesitan hacerse por lo menos una vez o cada seis meses un estudio general, médico, para poder determinar si en todo caso existe alguna enfermedad importante, una enfermedad que pueda causar complicaciones en el futuro. La hipertensión arterial como enfermedad así puede causar complicaciones. ¿Qué complicaciones más frecuentes tenemos en nuestro país? Las complicaciones que tenemos de la hipertensión arterial son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Desde la cardiopatía isquémica, la enfermedad renal que es muy importante y los procesos de stroke o embolismos cerebrales, ¿no? Sí, entonces, todas estas patologías que tenemos amigos televidentes pueden provocar sobre todo la hipertensión arterial, eventos cardiovasculares, problemas de accidentes vasculares cerebrales, lo que puede dar en todo caso a un paciente problemas neurológicos en lo posterior. Estaríamos hablando un poco más de lo que es la medicina preventiva con obesidad, diabetes, después de este corte.